Los 64 años de revolución, o lo que es lo mismo, de gobierno directo o indirecto de los hermanos Castro en Cuba, no se explican suficientemente si no se tienen en cuenta, entre muchos factores, una vieja estrategia política de quienes quieren conservar el poder por encima de todo. Esa estrategia es la de cambiar para permanecer. Con esta premisa, lo que durante décadas fue dogma ideológico o económico, luego se le ha dado marcha atrás completamente sin pedir perdón ni permiso, lo que se asumió como congénito al comunismo caribeño, luego fueron idealismos que se sometieron a rectificación de errores y tendencias negativas, y lo que se consideró ordenado y salvador, luego tuvo que ordenarse y reordenarse, pero siempre con los mismos al mando. La generación que hizo la revolución ha tenido el privilegio histórico, pocas veces visto, de poder conducir la rectificación de los errores cometidos por ella misma. Muestra elocuente de que no tuvieron una repercusión estratégica, de lo contrario no estaríamos hoy aquí. No pensamos, a pesar de que ya no somos tan jóvenes, desaprovechar esta última oportunidad. Lo de la última oportunidad que dice Raúl Castro era en 2012, y a la altura de 2023 el país va a peor. En ese tira y encoge, de ahora sí y vamos por más, luego de más de 60 años, los jóvenes de los cordones de La Habana, de la zafra de los 10 millones y el esfuerzo decisivo, los adultos del periodo especial en tiempos de paz y la revolución energética, hoy son ancianos a los que aún se les pide resistir entre apagones e inflación, mientras los mismos al mando hacen y deshacen, sin acabar de traer la prosperidad sostenible prometida. Es en la agricultura donde están nuestras posibilidades inmediatas, es en la agricultura donde los frutos se van a ver más pronto. Hay que decir que este año se han hecho ya las primeras exportaciones de carne, que es sorpresa para los imperialistas. Apenas asomó un toro la cabeza por Europa, empezaron a llover solicitudes, porque la carne es un artículo que tiene tanta demanda que se puede llamar el oro rojo. Ustedes saben que hay el oro negro, el petróleo, pues la carne es el oro rojo, con el cual se puede, tiene mercado asegurado, es otro de los renglones. Y el desarrollo de la ganadería va parejo con el desarrollo del azúcar. Pero les voy a decir otra cosa, saben que ya estamos exportando huevos. La profunda convicción de que sabremos vencer cualquier reto en nuestro empeño de construir un socialismo próspero y sostenible. Pero ¿cómo lo han hecho? ¿Cómo se han mantenido en el poder cambiando de chaleco siempre que les ha hecho falta, sin consecuencias para su control monolítico? ¿Cómo ha trascendido en el ámbito cubano esta vieja estrategia de cambiar para permanecer? Mira este desmonte hasta el final. La revolución cubana significó un importante cambio para la vida nacional e internacional y su impronta es innegable para bien y para mal en la historia del siglo XX. Negar su impacto social, cultural, espiritual y la ampliación de derechos y garantías que significó para millones de cubanos marginados por el sistema imperante hasta ese momento es tan absurdo como idealizar hasta el endiosamiento a sus líderes y desconocer que todo eso ocurrió mediante la limitación y eliminación de otros derechos civiles, políticos, económicos y reprimiendo a diestra y siniestra a quien fuera necesario con el fin de perpetuar a una casta y una sola idea en el poder. Para que se vea un ejemplo, en los años 80 las prebendas que se le prohibían al Minin se le aceptaban muy tranquilamente al Minfar del hermano pequeño. Se planteó que no hubiera clínicas para los combatientes del Ministerio Interior que eso los apartaba del pueblo que fueran a las clínicas que va el pueblo que había una por allá, por Pinal de Río por otras provincias, por otro lugar devuélvanla. Se planteó que no tuvieran restaurante ni lugares de recreación se estaban construyendo en algunos lugares y nosotros devuelvan, entreguen todo eso al pueblo. Había comercio militar. Nosotros escuchábamos las quejas decían, cese el comercio militar porque uno de los problemas serios que pasaba en el Ministerio Interior es el intento de equipararse con la Fuerza Armada que tiene otras tareas, otras misiones y otras funciones. ¿Por qué se quitó a Tony la Guardia? Y a todo ese grupo de la Corporación CIME esa gente no debieron haber ido a parar jamás a MC con las prerrogativas que tenía en ese punto. Mucho menos ponerse a organizar transnacionales con el pretexto de romper el bloqueo. Eso estaba prohibido. Con estos truenos en los últimos 20 años de la mano que les dieron ya se han comido medio cuerpo y los militares cubanos hoy se apoderan de telecomunicaciones bancos inmobiliarias negocios de remesas alternan sus estrellas de coroneles y generales con cargos de gerentes de hoteles y comerciantes internacionales y los de más bajo rango acceden a copiosas bolsas de alimentos compras baratísimas de electrodomésticos y hasta barrios construidos solo para ellos como los repartos militares que hay en todas las ciudades del país. Y eso que Fidel Castro decía esto a inicios de su llegada al poder. Defender todo lo que la revolución ha conquistado para ellos y no lo defiende una casta militar sino lo defienden las manos de los obreros humildes y de los campesinos. Lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo es porque lo que importa en Cuba no es la ideología política. Lo que importa es hacer en cada momento lo que en cada momento sea necesario para que los mismos de siempre conserven el poder. Por ejemplo Fidel Castro negó de manera rotunda que fuera comunista cuando triunfó la revolución. Toda esta campaña de comunista del gobierno revolucionario campaña falsa campaña canallesca que ni nos preocupa ni nos asusta por lo que Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista. No hay comunismo o marxismo en nuestras ideas. Tengo que ser muy claro que no somos comunistas. También negó que pretendieran nacionalizar las industrias pero cuando su enfrentamiento contra los yanquis lo puso contra la pared se desdijo tranquilamente y declaró el carácter socialista de la revolución y a los comunistas del PSP se les dio riendas sueltas para que estalinizaran lo que fuera necesario con la venia del Kremlin. Más tarde cuando el camarada soviético dejó de existir y se fue a Bolina el Consejo de Ayuda Mutua Económica pues lo que tocaba era hacer hoteles para extranjeros y darle la bienvenida al que hasta hacía una década era un gusano una apátrida pero que ahora tenía los dólares necesarios para financiar el proyecto familiar de los hermanos de Virán. Si nosotros estos hoteles mixtos fueran para cobrar en peso no habría el hotel este construido aquí porque ni los capitalistas vendrían a invertir aquí para comprar en peso realmente no les interesaría acumular peso ¿tú entiendes? Así que en este hotel es una cosa que tiene que hacer la revolución tiene que hacer la revolución precisamente para vencer el bloqueo americano para sobrevivir para vencer los obstáculos que nos ha traído la tragedia del derrumbe del campo socialista tiene que hacer esto y lo hace y tenemos el valor de hacerlo y se lo explicamos al pueblo si este hotel es muy capitalista yo comprendo pero bueno son hoteles construidos para turistas extranjeros no para turistas nacionales el primero de mayo del año 2000 un Fidel Castro envejecido lanzó lo que sería su testamento político para cuando faltase el concepto de revolución con un tono poético y de ensalmo enarbolaba ideas que a primera vista suenan lógicas y plausibles si no vinieran de quien modeló a un país a imagen y semejanza de sus deseos y sus odios las primeras dos frases del ensalmo dicen revolución es sentido del momento histórico es cambiar todo lo que debe ser cambiado el llamado fidelista a cambiar como hemos visto 23 años después no se refería a transformar lo malo en bueno sino más bien a transformar lo necesario para que los mismos de siempre siguieran mandando esto es un ejemplo clásico de lo que en política se llama gatopardismo o lo lampeduciano es cambiar todo lo que sea necesario para que todo lo importante siga igual cambiar para permanecer en el poder en 2005 con 79 años apenas 5 años después de lanzar su concepto de revolución y uno antes de salir de la escena pública por enfermedad fidel castro se preguntaba es que la revolución es tan llamada de rumbarse pues que los hombres pueden hacer que las revoluciones se derrumben pueden o no impedir los hombres puede o no impedir la sociedad que las revoluciones se derrumben puede ser o no irreversible un proceso revolucionario ¿cuáles serían las ideas o el grado de conciencia que iría a día imposible la reversión de un proceso revolucionario cuando los que fueron de los primeros los veteranos vayan desapareciendo y dando lugar a nuevas generaciones de líderes ¿qué hacer y cómo hacerlo? si nosotros al fin y al cabo hemos sido testigos de muchos errores y ni cuenta nos timos son cosas que uno medita estudio la historia que pasó aquí que pasó allí que pasó allá medita lo que ocurrió y lo que ocurrirá mañana hacia dónde conducen los procesos de cada país por dónde marchará el nuestro cómo marchará qué papel jugaré jugará Cuba esta ha sido una preocupación fulminante para todos los que se han considerado los elegidos intentar perpetuar su legado y su visión del mundo cuando saben que están cerca del límite biológico de la vida porque consideran que sólo ellos o sus visiones son capaces de erigir ese paraíso soñado esa utopía demostrando que siempre se ha tratado de un proyecto personal más que colectivo si por mi conciencia pasa la idea de que hago daño de hacer bien de que no soy útil no le quepa la menor duda que yo me apartaría completamente de mi vida más claro ni el agua en abril de 2005 el intelectual cubano Rafael Rojas decía en un artículo del periódico El País desde 1992 por lo menos al gobierno de Fidel Castro no le interesa transformar la sociedad crear el hombre nuevo o perfeccionar el socialismo sino simplemente subsistir por medio de la administración de conflictos seguidamente Rojas enumera una serie de cambios hechos por el gobierno fidelista que le servían para argumentar su afirmación y remataba diciendo que una vez abandonada la ideología copiada de la URSS en vez de basar la legitimación del régimen en la árida ideología marxista helinista se apoya en símbolos y valores nacionalistas propios de un estado de emergencia en el que la pérdida de libertad está justificada por la defensa de la nación frente a sus enemigos internos y externos esta estrategia continúa Rojas le permitió al gobierno después de 1991 de sovietizar sigilosamente la sociedad cubana atribuyendo el fin del comunismo a las fallas de sus antiguos aliados y recobrando en algo la aureola de izquierda autónoma que había perdido desde los años 70 se ha proclamado que el socialismo debía perfeccionarse pero es acaso abandonando los más elementales principios del marxismo leninismo que puede perfeccionarse el socialismo porque las llamadas reformas tienen que marchar en un sentido capitalista si tales ideas tuviesen un carácter revolucionario como algunos pretenden porque reciben el apoyo unánime y exaltado de los dirigentes del imperialismo otro de los cambios que ha hecho el régimen fidelista para perpetuar el sistema según Rojas ha sido la renovación generacional de las élites del poder a quienes se les puede atribuir sin problemas los errores necesarios sin que eso merme el control del núcleo duro del poder así Carlos Laje cargó con el rechazo popular al dar la cara sobre las medidas de austeridad económica en los 90 y Marino Murillo carga hoy con el fracaso del ordenamiento sin que a Fidel en su momento y ahora a Raúl Castro le falten los aplausos de sus partidarios pero este uso utilitario de jóvenes élites que incluyó la purga del equipo fidelista de Pérez Roque Otto Rivero Laje y compañía en 2009 dejó al sistema sin carne fresca que administrara el negocio con Fidel Castro enfermo y Raúl en plena vejez y con la papa caliente del gobierno diario aún en la mano por eso en 2013 mientras nombraba a Díaz Canel como su segundo al mando y luego sucesor alertaba sobre la falta de relevo generacional consideramos que en la circunstancia que vive el país y se ha visto obligado a desenvolverse durante más de medio siglo de revolución debe garantizarse en la cúspide del poder estatal y gubernamental la unidad ejecutiva fue frente a cualquier contingencia por la pérdida del máximo dirigente de manera que se preserve sin interrupciones de ningún tipo la continuidad y estabilidad de la nación esta decisión reviste particular trascendencia histórica porque representa un paso definitorio en la configuración de la dirección futura del país mediante la transferencia paulatina y ordenada a las nuevas generaciones de los principales cargos proceso que debemos concretar en un quinquenio y actuar en lo adelante de manera intencionada y previsora a fin de evitar que se nos repita la situación de no contar oportunamente con suficientes reservas de cuadros preparados para ocupar los puestos superiores del país y asegurar que el relevo de los dirigentes constituya un proceso natural y sistemático cinco años más tarde en 2018 cuando ya finalmente Díaz-Canel fue designado como su sustituto reveló en un alarde de vejez o de omnipotencia que había sido el sobreviviente de una camada de funcionarios obedientes y hasta planificó los siguientes años que le asegurarían una vejez tranquila mientras otros se encargaban de cargar con las culpas de las crisis cíclicas de un sistema inoperante como intentamos hacer con cerca de una docena de jóvenes la mayoría de los cuales llegaron al buro político pero no logramos materializar su preparación y fue el único sobreviviente diría yo un poco exagerado Díaz-Canel resultó ser el más dócil y menos carismático de todos esos jóvenes y para comprobar esta afirmación ahí están Roberto Rubaina Laje Pérez Roque Otto Rivero Carlos Valenciaga y demás que según sus jefes se embriagaron con las mieles del poder también está el idealizado Lázaro Espósito que le tocó retirarse sin penas ni glorias ¿Quieres recibir nuestras historias más leídas el último desmonte nuestros podcasts las ocurrencias de Matraca y más suscríbete aquí y cada martes tendrás toda la actualidad del toque en tu bandeja de entrada ahí nos vemos pero cómo cambiar sin abandonar la esencia místico ideológica que los ha mantenido en el poder un punto importante para esto ha sido el mantener una meta futura promisoria pero irrealizable como la construcción del socialismo que no termina de construirse nunca y a la que le sirve cualquier sayo mientras sea útil al poder por ejemplo en 1968 el socialismo en Cuba pasaba por extinguir toda la propiedad privada convirtiéndola en estatal sin embargo desde 2010 hasta la fecha aunque en esencia el control estatal se mantiene inamovible los parásitos y lumpens de la propiedad privada ahora son necesarios complementos de la economía nacional porque al gobierno le sobraban trabajadores estatales hace 10 años o porque ahora está en una crisis total si hemos arribado a la conclusión de que el ejercicio del trabajo por cuenta propia constituye una alternativa más de empleo para los ciudadanos en edad laboral con el fin de elevar la oferta de bienes y servicios a la población y liberar al Estado de esas actividades para concentrarse en lo verdaderamente decisivo lo que corresponde hacer al partido y al gobierno en primer lugar es facilitar su gestión y no generar estigmas o ni prejuicios hacia ellos ni mucho menos de demonizarlos como siempre se ha hecho nada que siempre se trata de cambios a conveniencia y desde arriba desde arriba se llamó lumpens y parásitos a los trabajadores privados en los años 60 y en los 2000 son una alternativa más de empleo la meta irrealizable pero siempre futura daba pie por ejemplo a que en los años 80 en pleno proceso de rectificación de errores y tendencias negativas el periódico Granma publicara un titular donde decía ahora si vamos a construir el socialismo y como eso no ocurrió en los 80 mucho menos en los 90 y en los 2000 el barco se iba a pique de nuevo Raúl Castro ya al mando total de la nave alertaba tomando como premisa el fidelista concepto de cambiar lo que deba ser cambiado Fidel Castro con su mística revolucionaria parece que tenía permitido bordear el abismo pero al enfermarse Fidel el pragmático Raúl Castro tomó el mando y ante su falta de misticismo y también de carisma aplicó el gatopardismo necesario sin excluir opiniones divergentes logremos la conformación de un consenso nacional acerca de la necesidad y la urgencia de introducir cambios estratégicos en el funcionamiento de la economía con el propósito de hacer sustentable e irreversible el socialismo en Cuba si con Fidel estaba prohibido vender casas y carros poseer pasaportes y salir del país tener teléfonos celulares o entrar en hoteles con su hermano se impulsaron cambios en esos ámbitos junto a llamados masivos de opiniones populares para que esta vez sí otra vez transformar el modelo económico y social para alcanzar el desarrollo prometido si queremos salvar la revolución hay que cumplir lo que acordemos y no después el congreso como ha sido hasta ahora en muchos casos muy elocuentes documentos van a dormir el sueño eterno de las gavetas y de ahí las cuestiones que se estuvieron tratando en estos días de discusiones fructíferas y verdaderamente profundas y democráticamente expresadas así es como queremos que el pueblo continúe discutiendo esos lineamientos y ante la progresiva caída en desgracia por esa época del amigo venezolano financista principal del gobierno durante esos años las conversaciones con Estados Unidos se presentaron como el mejor remedio para mantener a flote la dinastía y alimentar otra vez la esperanza de cambios reales pero siempre sin aflojar o al menos no intencionadamente el control político y militar sobre la sociedad cubana justificando la lentitud de las supuestas transformaciones necesarias con el eterno enemigo hemos debido resistir precisamente los reclamos honestos y también los malintencionados dentro y fuera de Cuba para que apuráramos la adopción de múltiples medidas nuestros adversarios en el exterior como era de esperar han impugnado cada paso que dimos primero los descalificaban como cosméticos e insuficientes primero ahora repito ahora tratan de confundir a la opinión pública presagiando el segundo fracaso y concentra sus campañas en la exaltación del supuesto desencanto y escepticismo con que dicen nuestro pueblo ha acogido este proyecto la idea de cambiar para permanecer se ha aplicado desde el inicio del gobierno de Fidel que pasó como ya hemos apuntado porque Fidel no fuera comunista y que luego si lo fuera ultranza y después de ser super comunista en la reforma constitucional de 2019 el comunismo sobraba en la nueva propuesta de ley de leyes no es por gusto que no planteamos la palabra comunista nosotros no perdemos la ideología nuestra pero tenemos que ver el problema también en épocas pero al final el comunismo terminaron reintegrándolo al texto constitucional gracias a la abrumadora cifra de 500 peticiones a nivel nacional mientras más de 10.000 pedían otra forma de elección del presidente y eso sí que no cambiaba el relativo al presidente de la república la elección del presidente hace un total de unos 12.264 personas que pedían la elección directa por el pueblo incorporamos aquí el comunismo que solo en el socialismo y en el comunismo el ser humano alcanza su dignidad plena bueno ¿cuántos plantearon 575 propuestas? la contrainteligencia es la contrainteligencia chaval con respecto a los homosexuales en los años 60 y 70 desde la institucionalidad revolucionaria se alentaba la homofobia más furibunda y entre 1965 y 1968 las UMAP recluyeron a homosexuales religiosos y supuestas lacras sociales para su reeducación también en el primer congreso nacional de educación y cultura en 1971 se decía que los medios culturales no pueden servir de marco a la proliferación de falsos intelectuales que pretenden convertir el esnovismo la extravagancia el homosexualismo y demás aberraciones sociales en expresiones del arte revolucionario y Fidel Castro en un discurso que ha sobrevivido a la censura expresaba muchos de esos pepillos vagos hijos de burgueses andan por ahí con unos pantaloncitos demasiado estrechos algunos de ellos con una guitarrita en actitudes elvipresilianas y que han llevado su libertineje extremo de querer ir a algunos sitios de concurrencia pública a organizar sus shows feminoides también a los religiosos se les impuso vetos y discriminación e incluso persecución y los domingos de la defensa se imponían para atentar contra las misas dominicales cristianas pero ya en los años 90 a los homosexuales y religiosos se les había levantado la parametrización y hasta se les permitía formar parte del partido comunista una herencia una herencia que nosotros éramos bastante ignorantes yo ahora no voy a defenderme de cosas de esas la parte de responsabilidad que me corresponda la asumo ahora no tenía ciertamente comprendía yo tenía otros conceptos con relación sepa mucha responsabilidad y me da culpa pero ni una reparación a los que fueron reprimidos recuerda que también puedes ayudarnos comprando pulobres como este o fundas de teléfono bolsas sudaderas con este y otros diseños que pronto estarán disponibles te dejo el link de nuestra tienda virtual aquí en la descripción otro de los cambios que ha hecho el gobierno para mantenerse en el poder es el de pasar de llamar gusanos y no querer ni necesitar a los que se iban del país para ahora abrirles las puertas hasta de la inversión extranjera directa que siempre había estado vetada quien no tenga sangre revolucionaria quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución no los queremos no los necesitamos nosotros llevamos tiempo insistiendo en que está abierta la inversión extranjera también para las empresas norteamericanas y para los cubanos americanos ahora lo importante es encontrar los caminos y las modalidades de negocio por las cuales podamos ir avanzando en ese sentido para aumentar nuestra argumentación una de las últimas joyas de la política de cambios para permanecer del gobierno cubano es la declaración del viceministro de relaciones exteriores cubano que en aras de atraer todo el dinero posible hacia las arcas en ruinas del estado cubano no le importan si los que ingresan quieren tumbar al régimen si se introducen excepciones al bloqueo con el sueño de socavar a la revolución no nos vamos a oponer si esto permite una mayor prosperidad de cualquier sector de la economía cubana no le vamos a poner obstáculo si logra concebir excepciones que beneficien a unos y sigan castigando a otros tampoco vamos a tratar de impedir frases como penetración ideológica música extranjerizante actitudes elbipreslianas y tantas otras se crearon desde el poder en cuba para criminalizar exactamente lo que cosío dice que su gobierno está dispuesto a permitir con tal de que inviertan en cuba los mismos que el gobierno considera enemigos y así la lista de cambios para permanecer en el poder puede seguir hasta el cansancio pero si quieres ayúdanos a ampliarla en los comentarios porque todos estos cambios de casaca han sido posibles mientras cuestiones básicas de control económico legal mediático y hasta represivo se han mantenido inamovibles o han demandado controles más actualizados y efectivos pero eso es para otro video la esencia del proyecto fidelista ha sido hacer en cada momento lo que cada momento exige para conservar el poder ofreciendo a las mayorías la zanahoria de la igualdad social sin importar cuántos hipoteque el presente y el futuro del país en planes irrealizables mientras no se duda en aplicar el garrote más cruel a quienes avisten su carácter totalitario y voluntarista y decidan cuestionar al líder y al sistema gracias por tu atención y por favor no dejes de suscribirte al canal o a nuestras redes activa las notificaciones y comparte este y otros contenidos a tus amigos y familiares para que nos ayudes a desmontar tantos años de manipulación acumulados y si crees que nuestro trabajo es valioso puedes ayudarnos con unas estrellas monetizadas en Facebook con donaciones puntuales a esta cuenta de Paypal o pasándote por nuestra tienda y llevándote algún souvenir como estos chao